Y autoridades conmemoraron los 242 años del natalicio de Bernardo Higgins. En una breve y solemne ceremonia, sin el tradicional desfile y cuidando el debido estanciamiento social, se efectuó la conmemoración de los 242 años del natalicio de Bernardo Higgins y que estuvo encabezado por la Intendenta Rebeca Acofré y el Jefe de la Defensa Nacional en Higgins. Acto que tuvo lugar en la Plaza de los Héroes de Bancagua. Es significativa e importante para nosotros en nuestra región de Higgins. Creo que el estar presente, conmemorando al Padre de la Patria, General Bernardo Higgins, creo que siempre va a ser importante y estamos dando una señal también importante a nuestra región que a pesar de que estamos enfrentando y seguimos enfrentando la pandemia, no debemos olvidar fechas tan importantes para quien fuera un líder en nuestra historia y de nuestra patria. Debido a las medidas sanitarias, la ceremonia constó solo de la colocación de ofrendas florales en los pies del monumento a Bernardo Higgins, por lo que no hubo una ceremonia ni tampoco el tradicional desfile cívico-militar que acompaña esta conmemoración. Y particularmente en la región de Higgins, del natalicio del general libertador, general Bernardo Higgins Riquelme, es un hito que no se puede dejar pasar. Efectivamente se han adecuado las condiciones al paso que está viviendo particularmente la comuna de Rancagua. Pero eso significa de todas formas que no se deja pasar al natalicio de nuestro Padre de la Patria y segundo, debemos mantener, estas ceremonias se deben mantener. En la oportunidad, tras depositar ofrendas florales a los pies del monumento de Bernardo Higgins, tanto la Intendenta Rebeca Cofré como las otras autoridades presentes destacaron el patriotismo del libertador y los valores con los que guió a Chile.